Gracias. Y cuando cuadra el número 9 de 0 la partida, Charzán. Atención, el juez atento, segundos apenas, 2 y 5 del mediodía. Arrancan los competidores. La alargada bastante pareja en la primera competencia de la tarde, hoy aquí en Ghost Dream Park Championship Mid. Rápidamente, Charzán por la parte central de la cancha, viene a tomar la punta. Gangstor viene a buscarlo por la parte interior. Y Archer Rowe hace lo propio por dentro. Aprovecha la balanda de Misael Jaramillo para tratar de pelear la punta. Se quedó en el tercero Gangstor, en el cuarto Stone. En el quinto trata de mejorar Are You Talking To Me. Luego se viene quedando en el sexto lugar, el número 8, Shinnie Copper Penny. Más atrás el 1, Mr. Breaker, dejando en el penúltimo Golden Away. Último para 10 Downing F3. Está en punta Charzán. El pupilo de Nancy Harris con Darryl Holland está adelante. Dos cuerpos, 23-2. El parcial para los primeros 400 metros. Archer Rowe está en el segundo. En el tercero Stone, el cuarto aparece el 7, Gangstor. Luego trata de meterse en la pelea Are You Talking To Me. Luego viene quedándose el número 8, Shinnie Copper Penny. Más atrás el 1, Mr. Breaker, junto al 3, Golden Away. Y dejaron a 10 Downing F3. En el último lugar, escapado en punta Charzán. Trae dos cuerpos y medio, 3 sobre el 5. Archer Rowe que se acerca y trata de buscarlo. 48-1, el parcial para los 800 metros. Desde el tercero mejora Stone. Hace lo propio por fuera, Gangstor. Por la parte central de la cancha, junto al 6, Are You Talking To Me. Mejora el 8, Shinnie Copper Penny. Desde la sexta colocación, trata de mejorar 10 Downing F3, pero no encuentra paso. Ya pasó Archer Rowe a la punta, pero tendrá que contener el avance de Shinnie Copper Penny. Are You Talking To Me que se acercan por fuera. Archer Rowe con Jaramillo. Ingresa a la recta final de Ghost Reampal en punta. Are You Talking To Me va en contra del puntero. Se defiende Archer Rowe. Archer Rowe en punta. Are You Talking To Me por la parte central de la cancha. Sigue insistiendo. Are You Talking To Me está en cuerpo y medio, pero está duro. El número 5, Archer Rowe, con Emisael Jaramillo. Ganó el 5, Archer Rowe. Segundo, Are You Talking To Me. Tercero, Down Downing Street. Cuarto, para Mr. Bridger. Tercero, 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 Ter